Hola, hola mortales Un cordial saludo desde Perú Esto es Lo que Acuarios cuenta En Cusco, Perú Allá por los años 1720 Casualmente en la misma catedral Que hoy en día visitan muchos turistas Se suscita una historia de un brazo que caminaba solo Sí, allá por los años 1720 Ocurrió una epidemia Que mató a muchas personas Justamente por la noche en la catedral del Cusco En esta epidemia murió el amigo de un sacerdote Que es protagonista Y ellos se juraron que cuando uno de ellos muriera Otro le vendría a avisar cómo era el más allá Este sacerdote muy prestigioso Va de reto satana al ver a este brazo caminar solo Este susto le causó una grave enfermedad Que luego lo llevó a la muerte Así es, morales Luego tenemos la creencia de Pedro Pedro con sus amigos de la universidad Tocaron el tema de que si tú comías de noche El diablo sí vendría a comer contigo Y después a llevarte tu alma Pedro tuvo la curiosidad La curiosidad de hacer ese experimento Cuando llegaba a su casa Pedro hizo ese experimento Y resultó lo más horrible del mundo Puesto que el diablo Se le presentó a no ser por su padre Que en ese momento llegaba del trabajo Y lo salvó a Pedro Pero su familia hizo una reunión familiar Es ahí cuando se apaga la luz Y en ese momento Pedro se encontró ya se muerto Porque el diablo Que a él había invitado a comer Se lo llevó ¡Suscríbete al canal!